El Partido Comunista y la Ultra Izquierda querían destituir al Intendente Felipe Guevara en diciembre del 2019 porque aplicó un plan de copamiento con los carabineros para proteger la plaza de General Baqueano. Y ahora, Iraz y Gerdes dice que el plan de copamiento que está aplicando carabineros en el barrio Meix puede ser un ejemplo de cómo enfrentar las situaciones en el país. Esto les demuestra, queridos patriotas, lo que siempre digo, la Ultra Izquierda, los comunistas, son mentirosos. No se les puede creer absolutamente nada. No se les puede creer absolutamente nada.